Elegí el viento y sus chispas de hojas invernales que encienden el fuego del monstruo excitado. Escogí de la bóveda de acuario el paraíso de las musas hembras que dieron de mamar a los pájaros sedientos de locura. Los cubrí con la ley absurda de la incoherencia pura. Con el esfuerzo íntimo del miedo destilado les di de beber hasta tormentarlos de encanto. Fue de brea la leche que deposité en sus picos abiertos en el triángulo. De largos me hieren tus ojos. Los que para siempre serán amas y yo nido. Retornarán jadeantes, satisfechos, llenos y más locos. Tira la vida el secreto de las retunas. Recoge esqueletos de llanto y se alimenta de mi esperanza ósea. Penetra al diente hasta extirparme la raíz pública del delirio. Copia, puro a puro, la morbosidad del viento, la locura del agua, con la indiferencia epidérmica de la tierra sorda. El tiempo y la vida me besan, meciéndose en una maca de piedra. Me estiran azancadas los tendones de inocencia. El arco iris de hueso cinético teme ser derretido por la lengua de plomo y destino. De vuelta, el de tal huesco impulso. Yo estaré siempre, lo juré, cerca de la pendiente. Como el niño eterno de todos los oráculos, llevando en las manos sin saber cómo sostener mi propia red.